Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo Bajo un añoso algarrobo, cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja zamba, yo le entregaba mis sueños El sol quemaba en la tarde, siluetas que pareciban Fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de brindas Y yo prendido a tus ojos, sintiendo que me querías Ay, perfume de carnaval, ya nunca tiene olvidar Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma Bailando una vieja zamba, ya nunca tiene olvidar Hay tiempos donde han quedado, donde he perdido mis sueños ¿Quién sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero? Y de aquel baile en el campo y de mi amor verdaderos No quise decirle nada, lamé en silencio esa tarde Y sobre sus trenzas negras, dejé mis coplas sentidas Me fui llevando sus ojos un miércoles de cenizas Ay, perfume de carnaval, ya nunca te de olvidar Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!